Porque se ve muy bien, ¿verdad? Listo, vean, vamos. TV UNAM presenta el documental Samuel Beckett, Centenario. El próximo 13 de abril, TV UNAM, el canal cultural de los universitarios de la Coordinación de Difusión Cultural, estrenará el documental Homenaje Samuel Beckett, Centenario, con el propósito de recordar a este poeta, novelista, dramaturgo de origen irlandés durante el centenario de su nacimiento, que se cumple ese mismo día. En este documental, cuya idea original y realizaciones de Gerardo Villegas, escritores, dramaturgos, editores mexicanos reflexionarán sobre la trascendencia de la obra de Samuel Beckett y el interés que la cultura mexicana y sus protagonistas han demostrado por su trabajo. El público tendrá entonces la oportunidad de escuchar en el documental Samuel Beckett, Centenario, las opiniones de Juan José Gurrola, Adolfo Castañón, Mario Bellatín, entre otros miembros de la comunidad artística y literaria, así como al ensamble experimental mexicano Evil Hippie, quienes interpretarán la pieza Sam Beckett Picnic, o Sam Beckett's, ¿verdad? Sam Beckett's Picnic. Para hablarnos de este estreno, de este documental, que repito, será el 13 de abril a las 22 horas y que se va a transmitir nuevamente o a retransmitir, si usted gusta, el 15 a las 18.30 horas, pues contamos con la presencia en la cabina Vasconcelos de Radio Educación de Gerardo Villegas. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Muy bien, buenos días. Bueno, pues háblanos de la realización de este documental, ¿desde cuándo te echaste a cuestas este trabajo? ¿Qué significa para ti? Pues mira, todo originalmente es a partir de mi labor primigenia, que es editar libros. Yo llevo, soy profesional del libro desde 1990, y mi labor como editor realmente es como la parte fundamental que es a lo que yo me dedico. Posteriormente, se dio la oportunidad de diversificar el trabajo editorial para transformarlo en imagen, en movimiento. Entonces, en realidad, lo único que se logró fue, o la intención que se hizo fue convertir el trabajo de un editor, llevarlo a los medios electrónicos, es decir, convertirlo en un programa de televisión, originalmente. Y, pues bueno, comenzó esto en el mes de octubre, más o menos, del año pasado. Entonces, llevamos ya un buen poquito de tiempo. Pero ha sido una experiencia bastante gratificante, porque fue evolucionando el lenguaje. Digamos que es un libro que se puede ver en televisión. Es la posibilidad de llevar el trabajo editorial con los fines fundamentales, que es la divulgación de la cultura, y sobre todo que, de una manera inconsciente, se logró hacer un documento que da testimonio del estado actual de la cultura en México, porque los programas que se habían publicado en televisión, dedicados fundamentalmente a la literatura y a la cultura, pues son de más o menos 1998. Entonces, de manera inconsciente, generamos un documento que yo creo que va a ser muy interesante verlo como dentro de 10 años. Viene gente joven que aparece en el documental, como Nicolás Cabral, que es un editor. Viene Mario Bellatín, que es un autor que ha cobrado muchísima fuerza desde hace muchos años. Y vienen maestros, digamos, como Adolfo Castañón, como el propio Gurrula. Es decir, que tratamos de tener tres generaciones de creadores. Y lo más satisfactorio es que, pese a lo que algunos pueden considerar, sí existen lectores en México, lectores especializados. Y el hecho es que Beckett es un autor que no es muy fácil centrarle. Y además, una sorpresa muy grata fue que partimos de la idea de un documental que era irrealizable, puesto que no es un autor que pertenezca a la idiosincrasia cultural mexicana. Pero, por fortuna, la comunidad, diríamos, aquí o la República de las Letras, respondió satisfactoriamente. Y la idea es esa, documentar, iniciar a la gente en la lectura, sobre todo a la gente joven, que está muy relacionada a los medios electrónicos, y creo que se logró un resultado bastante satisfactorio, sobre todo porque creo que sí se va a cumplir el objetivo, que es divulgar la literatura, la literatura mundial también, y sobre todo que al público al que va dirigido, pues, digamos que hasta ahora lo han recibido con agrado, y sobre todo que sí cumple su labor. Por supuesto. Ahora, ¿qué representa ese tránsito de la letra, de la letra impresa, al video para ti? Pues es el, de alguna manera, es el mismo horror, ¿no? Existe una especie de rigor que uno mismo se marca, que existen también una determinada cantidad de problemas, este, digamos, técnicos, de rigores académicos también. Tratar de, de hilar los discursos de todos los invitados en un solo, en un solo texto, fue una de las labores mucho más, más complejas, es decir, se llevó a cabo la labor de edición, digamos, del documental, como se lleva a cabo la edición de un libro. Es decir, hubo un trabajo editorial de por medio, entonces, digamos que el tránsito o la diversificación fue, fue muy, muy interesante, pero también conlleva sus, sus problemas, digamos, cotidianos respecto a lo que significa hacer, hacer medios electrónicos, ¿no? ¿Cómo no? Erratas, por ejemplo. Las erratas de un libro se pueden corregir en un programa, las erratas de un programa son un problema de varias horas. Sí, sí. Entonces, fue un, fue una transición muy, 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 muy amable, muy simpático, muy, muy fuerte, muy deteriorante también, muy estresante, pero, pero fue algo que no volvería a hacer más que dentro de una semana. Muy bien, Gerardo. Ahora bien, la experiencia que te deja esto, este, seguramente te hace, te hace decir que no, que no lo volverías a hacer sino hasta dentro de unas semanas. Pero, ¿estás satisfecho, Gerardo Villegas, con este trabajo, con esta labor? Pues, yo creo que siempre uno queda como al, como al 75%, ¿no? Y quizá como con los libros. Los libros que yo he publicado, por fortuna han tenido éxito. Puedo presumir que lo, mi catálogo está agotado siempre. Y posteriormente, cada que lo reviste,